Hola, hola a todos Recuerden que lo primero que me gusta que hagan Es poner su bandera y decirnos de donde nos acompañan Estoy muy feliz de estar una semana más con ustedes Voy a desactivar los comentarios para que puedan ver bien Muchas gracias por estar haciendo los challenge Muchas gracias por seguirnos una vez más Una semana más aquí en Aerobic 5 Espero que todos se encuentren muy bien Y que estén guardando mucha paciencia Para ya pronto regresar a nuestras actividades normales Estoy muy feliz de estar con ustedes Gracias por acompañarnos esta semana Una semana más en este proyecto de Aerobic 5 Y muchas gracias por estar haciendo los challenges Y bueno, vamos a comenzar hoy con una clase para Javi to push up Que fue una pregunta para un entrenador de Francia Hoy vamos a comenzar con una clase para Javi to push up Que fue una petición especial de una entrenadora de Francia Y pues bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar primero con un pequeño calentamiento Vamos a tener que hacer un poco rápido toda la clase hoy Porque además de la clase de Javi Me gustaría que aprendiéramos las piernas de nuestra coreografía ¿Ok? Entonces vamos a comenzar Vamos a comenzar con una clase para Javi to push up And then some choreo Ok, so we're going to begin With a little warm up A really fast warm up Ok, so we touch the floor Ok, vamos a tocar el piso Y vamos a comenzar a hacer torsiones Vamos a hacer cinco Ok, and then we go to the other side Five more Ok, and we go to the right leg Nos vamos a la pierna derecha Recuerden que tenemos que tratar en este ejercicio específicamente De no girar nuestra cadera Es decir, de no hacer así ¿Ok? Tenemos que mantenernos en la misma posición Y el cuerpo o el torso se va hacia la pierna Y después hacia el otro lado Sin girar la cadera Ok We're going to hold five to eight times Ok I think we're going to open here Vamos a abrir un poco aquí Con los codos para abrir las rodillas Ok De cinco a ocho tiempos Vamos a hacerlo Para hacerlo un poco rápido Ok Ahora Vamos a abrir en posición de desplante We're going to hold this position Five to eight times Then we push the floor We touch the floor with the hands Or with the elbows Ok Five to eight times And then we go back Like this And we try To put our hands Uh Five Okay Like this And change We hold the position Okay And then Go down With the hands Remember to push your hips To the floor Acuérdense de empujar la cadera hacia el piso Extender la pierna de atrás Now With our elbows And we're still pushing The hips Okay Then We go to this position You know Vamos a esta posición Y desde los lados Vamos a ir por arriba Y tocamos la pierna Y jalamos de nuestro pie O de nuestro tobillo Y cambiamos de pierna Vamos al otro lado Así Recuerden siempre tener apretadas sus rodillas Y sus puntas Para que se vuelva algo mecánico Y ya no tengan que estar pensando en eso Sino que ya lo hagan mecánicamente Okay Vamos al frente Tratando de que las manos pasen el pie De cinco a ocho tiempos Y vamos a cambiar de pierna Al otro lado Okay Ahora hacemos Arriba Tratando de que Nuestros brazos estén muy cerca De nuestros oídos Y bajamos Y subimos Cinco veces Okay Y mantenemos We hold the position here Tratando de extender la espalda Lo más que se pueda Okay Now Last stretch Here With Our two legs Together We go down Con las dos piernas juntas Nos vamos a bajar Tratamos de extender la espalda Lo más que se pueda Okay And now We're going to stretch our arms For the high V Specifically Okay Nos vamos a A colocar en esta posición Lo voy a poner Me voy a poner de espalda Para que lo vean En esta posición Y vamos a ir Resbalando Hasta tener Lo más que se pueda De la espalda Colocada En el colchón O en el suelo Okay Así Lo más que se pueda Y vamos a tratar De que nuestras piernas Adelante Estén completamente Extendidas Ahora Cuando estamos En esta posición Vamos a tratar De que nuestra cabeza Este viendo Al techo Like this Okay Okay Vamos a repetir esto Dos o tres veces Okay Dependiendo de cuánto Necesitemos Estirar los brazos Después Vamos a utilizar Es un poco complicado Eh Entrenar high V O aprenderla Si no tenemos material Okay It's A little bit complicated To understand And to Uh To learn How to do high V Without material But We are going to Uh Begin here In our house Uh With a chair Okay So You need A chair Go for a chair And then The first Exercise That we are going To do Is The same stretch That we just did Okay The same one Like this Okay Vamos a tratar De extender Los brazos En la silla Okay Like eight times If you need more You need more Okay Like this Okay Muy bien Lo vamos a repetir Dos a tres veces Igual que el pasado Okay So We are going to repeat it Like two or three times If you need it Okay Okay So Next Exercise To begin Uh We are going to Hold the position Right here Okay With our legs Like this And we go We are going Up And down Up And down Like this Okay We are going to repeat Five Or eight times And The same Here in the chair Is going to be a little bit More difficult But It is the same Exactly the same We hold the position Like this And then We up Like this Okay Sorry It is a little Narrow Okay I am going to read A little comments Okay So Those Are the first Exercise That we are going to do For High V Okay Maybe Maybe The chair is a little bit High It is It is It is more Useful If there is something A little bit Lower Okay Tal vez necesitamos Una cosa Que sea un poquito Más baja Que la silla Que tal vez Es muy alta Para poder hacer El ejercicio De subir piernas De subir piernas Mientras estamos en la silla Okay But Now Next Next Exercise We are going to go with this position Like this Just like this Okay We are going to hold Vamos a mantener esta posición Igual Entre 5 y 8 segundos Tres veces Okay So We hold Recuerden que siempre Viendo el techo Okay Nuestra cabeza Tiene que estar alineada Con nuestra espalda Eso quiere decir Que si yo Estoy En esta posición Mi cabeza No está alineada Okay So We We do Three times And next Is going to be Like this We hold One Two Three And Up And One Two Three Up One Two Three Up Okay Vamos a hacer Tres segundos de mantención Hacemos un pequeño Como que bajamos Y empujamos de nuevo Y mantenemos Uno Dos Tres Bajamos Empujamos Uno Dos Tres Okay Hacemos igual Tres series De Podemos hacer cinco repeticiones Okay Y después Cuando terminamos En la posición De piernas Dobladas Vamos a hacerlo ahora Con piernas Extendidas Okay Lo mismo Vamos a mantener primero Repis Okay Lo hacemos tres veces De cinco tiempos De cinco tiempos Okay And One more time Okay Good And now The other exercise Okay El otro ejercicio Que acabamos de hacer Con las piernas Dobladas Lo mismo Mantenemos tres segundos Bajamos y subimos Okay One Two Three And Up Okay So That's The beginning The beginning For the Hyde Okay Ese es el inicio Para Hyde Después Tenemos que identificar Cuál de nuestras piernas Nos va a ayudar A patear Y cuál nos va a ayudar A lanzar sobre el piso Okay So For example Me I do like this Like this Okay So We're going to do This exercise We're going to go A little bit Back We push And we go To this position Okay We're going to do it Slow Lo vamos a hacer Despacito primero Okay Vamos a colocar bien Nuestra pierna Esta pierna Es muy importante Que la coloquemos Correctamente Para que nos ayude A empujar La cadera ¿De acuerdo? Voy a colocarme así Okay Y de aquí Vamos a comenzar A lanzar Cadera Sobre la pierna Llegamos A la misma altura De la rodilla Y Mantenemos And again Like this One Two Three Back One Two Three Back Okay Lo vamos a repetir Cinco veces En dos series Porque después Lo vamos a comenzar a hacer Un poco más rápido Aquí Vamos a lanzar con fuerza Y llegamos Y Recuerden que la cabeza Tiene que ir viendo El techo Para que esté Completamente alineado Nuestro cuerpo Okay 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 Remember that we We should Looking up For The Alignment Of the body Okay So Repetimos De acá Now Now we're going to do Almost the same Exercise But We're going to kick Till 90 degrees Okay With our leg Like this And 90 degrees And And Again Like this Okay Be careful With the head Like this Okay Okay Igual Lo vamos a repetir Cinco veces O Lo pueden hacer más Obviamente Si ustedes lo quieren así Vamos a hacerlo cinco veces Tres series Y después Vamos a hacer Tres series Del mismo ejercicio Pero Haciéndolo Un poco más rápido Okay Recuerden Que La pierna Que tenemos Doblada Tiene que empujar Mucho el piso Para que me ayude A levantar la cadera Y Cuando levanto Mis brazos Tengo que hacer Como si abriera Mi pecho Como si lo levantara Okay Si tienen alguna duda Me pueden ir preguntando En los comentarios Okay Siguiente ejercicio Ya Ya Empezamos a lanzar Ya quedamos En noventa grados Ahora Lo que vamos a tratar De hacer Es hacer Un pequeño salto Now In the next exercise We're going to try To do A little jump With Our Leg That is bent Okay So I'm going to Kick Till 90 degrees And I'm going to try To jump But holding The same position Okay Vamos a tratar De saltar Pero mantener La misma posición Que acabamos De llegar A noventa grados Okay Sería como esto Así Y Okay Tengo que hacer Un despegue Con mi pie El pie Tiene que hacer esto Tiene que lanzar Completo Y después Lanzar Primero el talón Y luego la punta Okay Like this So We kick Cuando hago este ejercicio Tengo que tratar De abrir el pecho Okay Como si tratara De aquí De cerrarlo Así Okay When I do This ejercicio I will try To open My chest And as if I wanted To close Here In the back Okay Like this So Three times Remember Okay Okay Good So Next one I'm going To try To kick But More than 90 degrees Okay So We're going To go A little bit Slow First Like this And we try To kick Okay And then Three times And then We go Like in a jump But I will Recommend you Something In this exercise I will try To kick More than 90 degrees But with the other Leg too So I'm going to try To kick And Going together With my knees Like this Like a Cossack jump Okay Like this I'm going to kick And Cossack Kick And Cossack Okay So Like this I'm going to kick Cossack And remember To open Your chest Okay Let me drink Something Sorry Okay So So Comenzamos a hacer Este ejercicio En el cual Voy a tratar De patear Más de 90 grados Y a llevar Mi rodilla Que estaba Ayudándome A empujar El suelo Voy a tratar De tocarla Para hacer Una posición De Cossack En el aire Lo voy a repetir Una vez más Acá Cossack Cossack Okay Maybe It is It is not going to be Very High Our Our Hips Okay But It is important To understand How I will Jump With With the bend leg Okay It is important How to How to do this And Try to Try to This leg Going To My Chest Okay And The other One Two For The Cossack Es importante Que tratemos De que la pierna Patee cerca De mi pecho La otra Rodilla También cerca De mi pecho Y No es tan importante Por el momento La cadera Que no suba tanto Lo importante Es mantener La pierna Cerca De mi cuerpo Okay So Next One Vamos a hacer Un ejercicio Para El Carpado Que tenemos Que hacer En el Javi Okay We are Going To Go With An Exercise That Is Going To Help Us With The Bike Position That We Should Show In This Element So For Example We are Going To Begin Like The Like The High V Preparation Like This And Then I am Going To Go And I am Going To Lay Down And Touch I am Going To Touch The The Floor Or The Tapie Or Whatever You You Are Using Okay Like This Okay That is The Exercise It is A little Easy Okay Just Going Down From The Position Of High V For Preparation And Touch Maybe We Can Hold A Little Tal Vez Podemos Mantener Un Poquito Para Apretar El Abdomen Okay So One Two Three Maybe We Can Sorry I Didn't Say In English Maybe We Can Hold That Position A Little Bit For Do The Strong Here In The Abs Okay So One More Time Okay Last One And Okay Good Now To Understand A Little Bit The Propulsion That We Should Do In The High V We're Going To Do This Exercise It's A Little Difficult To Explain It For Me In English But I Will Try Okay Vamos A Hacer Un Ejercicio En El Cual Vamos A Tratar De Entender La Propulsión Que Tenemos Que Hacer Después De Llegar Al High V Okay Lo Que Tienen Que Saber Primero Es Que La High V Cuando Lo Voy A Hacer Con Mis Manos Para Tratar De Que Entienda Por Explicar Cuando Llegamos Al High V Tenemos Que Tener Un Para Poder Girar Pero Si Mi Impulso Yo Lo Hago De Esta Manera Es decir Si Yo Empujo Mis Piernas Así No Me Va Dar El Suficiente Tiempo Para Poder Girar Y Caer Al Mismo Tiempo Con Las Dos Manos A Push Up Por Lo Tanto Lo Que Tengo Que Hacer Mi High V Y Tratar De Empujar En Una Posición Diagonal En El Aire Ok Now I Am Going To Try To Explain In English So From The High V Position I Should Like Kick I Should Kick From That Position To Go To The Push Up But We Should Not Kick Like In Horizontal Position Because If We Do This Is Going To Be Very Hard To To Arrive To Push Up At The Same Time With Our Hands And With Our Legs So It Is Better To Do Like This From From The High V Position To A Diagonal Position In The Air To Help Me To Jump And To Fit Good The Position In The Air To Arrive At The Same Time Ok A Little Difficult To Explan In Sorry Ok Vamos A Tratar Este Ejercicio Lo primero que tenemos que hacer es hacer la posición de la preparación de Jaivi Después vamos a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer donde nos tenemos que acostar y tocar las piernas en el colchón Ok Y después vamos a lanzar nuestras piernas en una posición diagonal Así tenemos que hacer que nuestro cuerpo se vea diagonal y después vamos a rodar hacia acostarse Ok 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 We're going to We're going to We can try Five Five times Ok Remember to touch In a good shape With the legs Recuerden de tocar bien el colchón porque eso nos va a ayudar a que cuando estemos en En la posición en la posición en Jaivi ya cuando estamos haciendo el elemento Sintamos cuando tenemos Cuando Cuando estamos alcanzando la correcta posición para después poder lanzar Ok Es como un efecto resorte De que viene y me ayuda a empujar Ok Ok We can try that too If you don't want to do like this Si no quieren rodar También pueden caer en esta posición Ok También puede ayudar para levantar mucho la cadera Entonces Ok Remember to try to do a diagonal position in the ear It's a missing one Recuerden de hacer la posición diagonal en el aire Antes de caer Ok So That's a Eso es solamente una forma de aprender como hacer la patada Esa es la forma que yo utilizo para enseñarla Y Bueno Ahora Vamos a Pasar A poner nuestra silla de nuevo Ok Vamos a poner el respaldo atrás Y nosotros nos vamos a colocar de lado De acuerdo Así de lado Me voy a bajar A la posición De brazos Voy a extender mis piernas Y voy a empezar a irme a High B Lo más atrás que pueda Ok Tienen que tratar De que sus piernas Estén muy cerca de su nariz Ese es el objetivo Que esté muy muy cerca Ok Cuando ustedes vayan hacia atrás Tienen que abrir el pecho Para que las manos les den Les den esta posición Para que puedan soportar Y las piernas Puedan hacer más fuerza En el abdomen Para que las piernas Vayan cerca de la nariz Lo repetimos Tres series de cinco veces Es Ok ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda Me pueden preguntar Ok Recuerden Es muy importante El pecho La posición del pecho Abrir el pecho Y cerrar la espalda Eso les va a ayudar mucho A que puedan mover sus piernas Cerca de su cara Voy a hacerlo unas Tres veces más Para que lo vean una vez más Ok Recuerden que las piernas Tienen que ir bien cerradas Y con Con puntas en el pie Ok Eso es una forma de hacerlo Que podría ser Una forma Muy casera de hacerlo Esta forma Es como Una cosa muy Homemade Tiene que hacer Con este ejercicio Ok Para trabajar Nuestros tríceps Y Nuestros back Y Nuestros abs Otra cosa que podemos hacer O que debemos hacer Para comenzar A entender el giro Primero Es saber Hacia qué lado Vamos a girar No hay un lado Mejor que otro Para hacerlo Simplemente Yo en lo que En lo que me fijo Para poder enseñarlo A cierto lado Es dependiendo A qué A qué pierna Qué pierna Es su mejor Split Y Wenson Para después pensar En la evolución Del elemento Y poder Pues ir cambiándolo Sin tener que Cambiar toda la técnica De nuevo Ok Por ejemplo Yo hago Split derecho Y Por lo tanto Yo giro hacia la izquierda Sobre mi brazo izquierdo Ok Si yo abro split derecho Yo giro sobre mi lado izquierdo Y si abro split izquierdo Yo giraría hacia el lado derecho ¿De acuerdo? Ahora Para hacer el giro Vamos a hacer este pequeño ejercicio Nos vamos a colocar En esta posición Y de aquí Vamos a levantar A esta posición Ok From here To here To understand the tone Ok Tenemos que tratar De hacer Este movimiento Del brazo Muy alineado Tratar de hacer esto Para que cuando estemos En el aire Se pueda Se pueda apreciar Una forma bonita En el hi-vi En el giro ¿De acuerdo? Ok So We're going to do five Ok Here And Up And go back And up Ok Good You can do it More times if you need Ok Lo pueden hacer más veces Si lo necesitan Ahora vamos a hacerlo Solamente cinco veces Porque ahora vamos a entender Un poco El giro O el La posición Aérea Que tenemos que tener ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos que tener Una fase aérea En el hi-vi Cuando cambia push-up Remember that we should Do like a little jump To go to the push-up From the hi-vi So We're going to do This exercise To understand it Ahora nos vamos a colocar En la posición En la que quedamos En este ejercicio Y de aquí Vamos a hacer Un pequeño Push-up Ok Vamos a hacer Como un salto Para caer a push-up Tenemos que despegar la mano De aquí Despego la mano Ok That's a little exercise To understand the turn To the push-up We're going to go From the From the This position And we go To bend And jump Ok Hacemos Cinco veces ¿De acuerdo? Next one Ahora vamos a juntar Los dos ejercicios anteriores Ok Entonces So we're going to Do the two exercises Together Ok Like this From here Tan Tan Ok Para lanzar El brazo Para poder lanzar Rápido el brazo Tan 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 Ok Inclusive Este ejercicio Les puede servir Para hacerlo a Wenson Y para hacerlo a Split Es lo mismo Lanzaríamos rápido Pierna Split O lanzaríamos a Wenson Ok Creo que puedo hacer Uno a Wenson Para que lo puedan ver Y puedan intentar Cambiar sus Elevar su Grado de dificultad Sería algo así Obviamente Los pies se van a mantener Por el Se van a mantener Por el momento En En el piso Pero Cuando ya puedan hacerlo Cuando ya tengamos Un material Como en el gimnasio Podemos evolucionarlo Hasta Wenson Ok O Split Ahora Volvemos a la silla Y Vamos a hacer Un poco De todos los ejercicios Juntos Ok Acá Me acomodo Me acomodo Lanzo Lanzo Mis piernas Primero Llego a la posición Diagonal Me giro Y caigo Y caigo a push up Para entender El giro Ok To understand The turn Into the Old element We're going to go From From the high V We're going to kick Trying to do A diagonal position And We turn Into push up Ok En este momento Va a ser un poco Difícil Tratar de hacer El salto Con la mano Pero Lo podemos Intentar Así 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 Algo así Lo voy a repetir Una última vez Ok Here Pateamos Giramos Ok Algo así Podríamos estar haciendo Para comenzar a entender High V Y para poder Para comenzar A hacerlo Después Podemos hacer Bueno Tenemos que intentar Ahora Hacer El high V Y tratar De mantener La cadera Arriba Es decir Hacer Solamente Hasta la parte Donde junto Mis piernas A mi cara Y bajar Como una pequeña patada De acá Ok Ok Podemos empezar A intentar eso Algo que les puede servir Es poner Yo no tengo nada aquí Pero Podemos poner Un pequeño cajón Para Tener la cadera Un poco más arriba Y que sea más fácil Levantar Eso puede ser algo Que les pueda ayudar Lo primero que tenemos que hacer Es Hacer eso Tratar de llegar A la posición De high V Y regresar A nuestra posición De inicio Después Podemos comenzar A intentar Hacer el high V Lanzar en diagonal Y caer A posición De cuclillas I'm sorry But I don't know How to say cuclillas In English We're going to do The high V Kick And try to do To kill this Position Ok Like this I'm going to do it Like this Ok To try to push Very hard Or legs Ok Después Creo que ya Lo Lo siguiente Sería intentarlo Hacer a push up Ok Tenemos Una cosa que quiero Recomendarles Es que O más bien Decirles Es que Cuando hago Mi high V A push up Tengo que tratar De hacer Todo por Como por fases Primero Este es una Después Este es dos Sin girarme Y este es tres Y la caída sería cuatro ¿Me explico? Es decir No tratar de girar No tratar de Sí No tratar de girar Cuando apenas Estoy extendiendo Mi cuerpo Sino Sino Primero Terminar De extender Mi cuerpo Para después Girar Ok Que creo que Ese es un error Un poco común En los high V ¿De acuerdo? Ok To finish the class I'm going to do one And That's all Para terminar Voy a hacer uno Y Bueno Voy a tratar De hacer todas las fases Lo más Marcadas que pueda Ok Ok Bueno Ok So That's all For high V Today Because We are Going to Have A little bit Time Ok 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 Si tienen alguna duda Me la pueden preguntar Vamos a Quiero primero Nos queda Hacer la coreografía Y nos queda Hacer también Los challenge Quiero primero Mostrarles los challenge Para que Participen mucho Y los hagan Ok El primero es así Espero poder resbalar Ok Lo voy a colocar En esta posición Y Voy a hacer un círculo Con mi pierna Es el primer challenge Es la opción uno Ok Es fácil Y después Viene la opción dos Solamente hay dos opciones Esta semana El primero Es así Perdón El segundo La segunda opción Es así Ok Es No es muy difícil La primera opción Es la primera que hice La segunda Es con el cartwheel Ok Solamente hay dos opciones Esta semana Uno que tiene una rueda De la frente Y uno que tiene un cartwheel Ok So Ahora Vamos a hacer Vamos a comenzar A aprender las piernas De la coreografía Ok Ok Muy bien So We're going to begin With the legs For the coreo And We're going to begin From here Y vamos a empezar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Voy a repetirlo más lento Vamos a hacer Un paso Después Un kick Después Una rodilla Después Un jumping jack Después Un trote Cruzado Ok Después Otro jumping jack Y de acá Voy a girar Hacia la derecha Con mi pierna derecha En una rodilla Y cierro Ok No es tan difícil Otra vez So I'm going to Tell you So The first one is A step Then A kick Then A knee Then Jumping jack Then Back Then Jumping jack Again Then Turn To the right With a right Knee Up Enclose Ok That's One A count Es el primer ocho De acuerdo Entonces es Paso Patada Rodilla Jumping jack Trote Jumping jack Rodilla y giro Ok Last one Last one Step Kick Knee Jumping jack Back Jumping jack Knee And turn And close Ok One And count That's the first one Ok Entonces el primero Queda así Ok It's not Very difficult If you want I can do it Once more Ok Next one Terminamos Cuando hicimos nuestra rodilla girada Cerramos Y ahora vamos a hacer un salto Like this Ok It's like Eight One Two Uno Dos Y después Un chassé Para atrás Uno Dos Ok Entonces Terminamos nuestra rodilla girada Y hacemos Uno Dos Tres Cuatro Ok We finish our Our knee That is turning And then we do Like One Two Three Four With a chassé Ok Last one Time And One Two Three Four Y después Con la rodilla que tengo En el chassé adelante Que es la rodilla derecha Vamos a hacer un trote Y después vamos a cambiar trote Ok Uno Dos Tres Cuatro Trote Cinco Seis Ok Again And One Two Three Four Five Six Ok Seguimos Después de los dos trotes Seis Vamos a hacer un slide Que es así La pierna izquierda va a lanzar Lo voy a hacer de lado para que lo puedan ver Así Está la pierna izquierda atrás Y de aquí la voy a lanzar A esta posición Ok La pierna derecha Resbala por el piso Entonces Estamos en Cinco Seis Y Siete Ocho Ok Ok That's the second Eight Count So It's One Two Three Four Five Six And Slide Eight Ok Creo que no es muy difícil Hacemos de nuevo Desde Terminamos la rodilla girada Y Vamos a hacer Salto Y Chasse Y Trotes Uno Dos Y Slide Y cerrar Ok Again And One Two With a jump Three Four Five Six And Seven Eight Ok Podemos hacerlo ahora Los dos juntos Despacio We're going to do it Both But Slow Ok So One Two Three Four Five Six Seven Eight One Two Three Four Five Six Seven Eight Ok One more time And One Two Three Four Five Six Seven Eight One Two Three Four Five Six Seven Eight Ok That's two eight counts We're missing two So We'll finish here And Look this We're going to do a step Like this And then a jump First with this And then with this Ok Look Like this Ok Ok Vamos a hacer un jump Un salto Con Los dos Las dos piernas hacia atrás Hacemos paso Y Salto Salto Y quedo hacia el frente Con la pierna derecha Ok Termino Mi slide Paso Y Ok Ok Primero comenzamos con mi paso derecho Y Salto Salto Ok Again Termino slide Cierro Paso Salto Salto Y Voy a girar Con mi pierna derecha Haciendo un trote Así Y después con la misma pierna Una pierna adelante Ok Termine el slide Hago mi paso Y Atrás Después Trote con giro Así Y Patada ¿De acuerdo? Otra vez So We begin with the step Right step Then jump Then Turn With The leg here And then Turn Into a kick Ok Last one Paso Salto Con las dos piernas atrás Después trote con giro Patada Ok It is very important to do the kick Because Next Sorry Because next I'm going to do From here Esta pierna Se va a ir Al lado This leg This leg Is going to go to the side Like this And We're going to do The challenge That the last week From the last week Ok That's the end of the choreo So So We finish here And Then We go to the side Like this Ok Like this We turn Take Our leg And We can do This one Or We can do This one Ok Ok Understood Let me check The time Ok We're missing Some minutes So We're going to repeat A little bit The last time The last part Ok So Step Jump This Kick Ok Kick And Side Take Ok Podemos empezar A repetirlo Todo completo Lento De acuerdo Hacemos Paso Patada Rodilla Jumping Atrás Jumping Rodilla Cierro Y cuando cierro Hago Y Trotes Uno Dos Slide Cierro Paso Saltos Y Trote Patada Después Atrás Tomo Y Ok One more time Ready And Paso Recuerden que el primer paso es con la izquierda Ok Ok, I'm going to do it one more time and we can say goodbye. Vamos a cerrar una última vez y nos despedimos. Entonces hago al frente con la izquierda. Ok, espero que no sea muy complicado. Voy a grabar un video, voy a subir un video justo cuando terminemos la clase. Haciendo la coreografía para que la puedan revisar y se la aprendan bien. Ok, igual los invito a que hagan los challenge, todos los challenge de todos los coaches. Que se metan a las clases de reggaetón y de hip hop que también son buenísimas y las de rítmica. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bueno, nos vemos. See you guys, thank you for joining us and see you next week. Do all the challenges. I'm going to do a video for the coreo and for the challenge. And do all the classes for the other coaches. Ballet, do hip hop, reggaeton and all that. Ok, see you there. See you. Bye. Bye. Bye.